Hola amigos, hoy voy a preparar un seco de pollo Tenemos, los ingredientes son, tenemos 3, 4, 5, 6, 6 pirinitas de pollo y 4 pedazos de pechuga Cebolla, una cebolla paiteña, colorada, morada, rayada Medio pimiento verde, medio pimiento rojo y medio pimiento naranja Cortados en trozos pequeños Cilantro, el famoso ají peruano Achote, colorante, sal Con sabor a pollo, una cucharadita de ajo Y media tacita de cerveza No le voy a poner, este, ni maracuyá ni naranjilla Le vamos a poner un limón Para que quede ese toquecito agrio Entonces ahorita lo que voy a hacer es Arrefreír las, las presas Entonces las voy a colocar Primero vamos a sellar el sabor de las Así como yo en mi video anterior Ahí les dejo en la cajita de información El seco de sancho o cerdo Lo mismo es Con lo El seco de pollo Vamos a sellar primero El pollo La carne Y de ahí en este mismo Jugo Que botar las Vamos a hacer el refrito y lo demás Ya Entonces esto más o menos sería Unos Tres minutitos de cada lado Como pueden ver Ya estoy sacando El pollo Porque solamente es como para sellar los sabores El pollo está alineado Con un poquito de sal Ajo en polvo Y sazonador Nada más Entonces ya lo estoy sacando Esto va para sellar los sabores Y ahorita en este mismo Bajándole un poco la armilla Y vamos a poner El pimiento La cebolla Y vamos a mover El achote Entonces Vamos a dejar que esto Se cocine Un poquito Un poquito Ya Vamos Para echarle Lo demás Ya Dejemos que se cocine Un poquito Vamos a echarle Una cucharadita De Pasta de tomate Un poquito Una cucharadita Ya Ahora Vamos a echar El pollo Con todos Sus juguitos Ya Así ven Vamos a echar El pollo Y vamos a echarle Como siempre les he dicho Una cantina Que yo siempre tengo Una ollita De agua Caliente Entonces Aquí Vamos a echarle La sal La sal Condimento de pollo Y ajo en polvo Movemos Movemos Porque ya tenemos Que dejar Que dejar Hervir El pollo Se consume un poco Y de ahí le echamos Ya al final Tenemos Esto El ají peruano El ají peruano Yo no se lo he hecho Directo Yo le voy a Con un poquito De agua Lo voy a disolver Y le voy a echar De poco en poco La cerveza Y el cilantro Que eso ya es al final Vamos a dejar Que esto Hierva Vamos en este momento Yo le echo Por cucharadas Lo que es este Del ají peruano Entonces Voy Como ustedes vieron Tres Y de ahí yo voy moviendo Aunque esto Le da un saborcito Pero no es el mismo Que el que venden En Ecuador Aquí encontré uno Bueno Digamos que Prueban que tal No le da el mismo saborcito Pero Solo me puse cinco Tres Y dos No más Si ven Como va quedando Y le voy a poner El jugo De un limón Como para que le de ese toque Agrio Esto es Cuando ustedes no tienen Ni el juguito De la maracuyá Ni el jugo Ni el jugo De la naranjilla Entonces No se compliquen Pónganle El jugo de un limón Para que le de ese toque Agrio Ese toque agrio Que a uno Le gusta sentir Del seco Nuevamente Ustedes lo prueban De sabor De sal Y le da ese toquecito Agrio Cuando ya consuma Un poquito Le echamos La cerveza Y el cilantro Dejen hervir Un poco más Entonces Ahorita le vamos a echar La cerveza Pero vamos a echarla De poco en poco No todo Porque Acuérdense que es a gusto De ustedes Hay muchas personas Que no les gusta Entonces Ustedes le echan Yo dije media taza ¿No? Pero como 100 Es preferible Que le echen De poco a poco Porque ahí ustedes Prueban Y Y ven si está bien Para mí está bien No más Porque hay personas Que no les gusta mucho El sabor Entonces Pero si ustedes gustan De esta media tacita Media tacita Se la pueden echar Todas Yo prefiero ir De poco a poco ¿No? De poco en poco Ustedes lo prueban Si está bien Si les gusta el sabor El toque de limón No tiene nada Le da ese toquecito Agrio Y si ustedes también Quieren ponerle El jugo de dos limones Perfecto No hay problema Es a su gusto Yo le doy solamente Las ideas Y Yo le ponen el cilantro La cantidad Que ustedes también Deseen Entonces Aquí Tres Se deja Cuatro minutos Más Cuatro minutos Más Y nuestro seco Ya está Amigos Aquí está la presentación De nuestro seco De pollo Lo acompañé Con Este aguacate Porque no Encontré maduro Lamentablemente A veces Aquí en Estados Unidos Si es un poquito difícil A veces Encontré el maduro O el verde Entonces Encontré aguacate Y no me salió Tampoco tan Bien Que se diga No tengo tanta suerte En eso Como pueden ver De esa forma Hice el seco Quedó Divino Ese toque agrio No se preocupen Si necesitan No tienen naranjilla No tienen Maracuyá Lo pueden hacer Con un limón Con un limón Con un limón El jugo de un limón Le da ese toquecito Agrio Que tiene todo seco Ya Y el toque De la cerveza Todo es a gusto De ustedes Como siempre Les he dicho Vayan poniendo De poco en poco Y van probando ¿No? Para el sabor De ustedes Porque si ustedes Le pueden poner Todo de golpe A lo mejor No les gustó Y se les vaya a dañar Es mi consejo Que les doy Gracias por el apoyo A mi canal Un saludo inmenso A todos A todos mis suscriptores Un saludo inmenso Y bendiciones Y sigan apoyando Hasta la próxima Amigos Y sigan apoyando Y sigan apoyando T Y S S P